y como todos estamos en un nuevo video para canal y les vengo trayendo lo que sea no hay información bueno información que sale hace unos 5 o 10 días si no me equivoco atrás es información que nadie ha subido a youtube que ningún youtuber de la hispana ha subido obviamente hispana latina tampoco y me interesaría ahora sí que conozcan lo que va a venir ahora sí que ya con una sintonía y una sinfonía al 100% ya poder cómo se debe de la gente para que me entiendan porque mucha gente que comenta que dice oye porque no las bien no preparamos monólogos gente yo por los monólogos no soy muy bueno ahora sí que yo como caiga es como hago el vídeo hoy tenemos este vídeo lo estoy haciendo ahora sí que era así que improvisando a ver lo que voy a decir yo ustedes saben que yo siempre digo ahora sí que lo que me sale de la mente y lo que les estoy comentando en las experiencias que yo jugando terraria 1.3 pero en terraria en general ok ahora sí lo que venimos primeramente voy a mandar un saludo lo que sería un compañero de la inglesa que pues tomó ahora sí que sus vídeos de gameplay donde usa como unos mods pero en este caso de esta raya de pc ok thanks thanks you for ley de my put parts of your vídeos in the background of my news a great team for chip is coach ok compañeros y macho es con si gustan buscarlo pues está en youtube es sube como una serie de puro motos de terraria un mod pack donde vienen por varias voces que en el fondo el bien lo van a ver yo le voy a pedir ahora sí que permiso para que me subió más que nada porque para que en la parte de atrás ustedes se entretengan viendo así que sus mods porque están hermosísimos la verdad de los mejores voz de los mejores voces que he visto y los modos un índice día así que volvemos a continuar con lo que venimos la primera pregunta cómo hacer el mundo pero cómo hacer los controles o cómo va a ser el menú principal de terreno punto 3 en esta imagen que le voy a estar mostrando que le va a estar mostrando y tenemos la pantalla y te lo olvido obviamente va a estar ahí en la puesta en la imagen vamos a hacer una imagen que en el centro tiene terraria obviamente luego oficial de terraria y abajo tiene rolling games y parte de 505 games y de re estudios que menciona que el de games es el que se encarga de hacer pc y 505 games el que se carga a ser parte de pc y android en este caso soporte móvil y de re ser que se enfoca directamente a móvil ok y de la parte de abajo puedo ver una lo que sea una barra blanca de lo que sería así que como la carga del juego por así decirlo y la siguiente imagen así que para ver los principales viene siendo este menú en el web podemos ver lo que sea el select player el new el back y todo esto que será el selector de jugador aquí tengo varios jugadores casi prácticamente es como si fuera pc tenemos lo que es la vida el hp el point el el mp que es en la mana mana point es of core y la que la hicieron aquí no lo que es el tiempo de jugado que en este caso la imagen este de tester mac test y yo jugando 114 horas si no me poco y los demás pues ya son bajos yo así que es un vídeo cortito gente así que más que nada hay buenas imágenes que yo quiero que ustedes vean pero les voy a estar repartiendo varios vídeos para que comenten sus dudas gente y que no se queden sin duda así que nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos y nos vemos a la próxima gente como crees como voy a ir así sin hacer más minutos de vídeo gente obviamente no son aproximadamente 10 imágenes que voy a comentar así que este vídeo tiene que ser apoyado y quiero ver que llegue a los 100 likes si esa meta llegan los 100 likes voy a hacer una sorpresa grandísima gente si este vídeo a 100 likes y de hecho este vídeo es el mejor que subió de noticias porque voy a abarcar todo todas las noticias que se subió hace como dos semanas que ustedes en ninguna otra comunidad hispana y inglesa con inglesa creo que sí han visto esas imágenes estas imágenes son una persona que luego la mencioné más adelante pero así continuamos anteriormente en el transcurso del audio anterior ahora sí que les estaba mencionando lo que serían las imágenes del menú principal de terreno punto 3 tanto lo que sea el menú principal donde aparece terreno luego de terreno oficial obviamente y lo que será abarcando lo que son los personajes en lo principal de personajes la elección de personajes y lo que son los tipos de personajes gente pero así continuamos con lo bueno gente actualmente ya sabemos que un mapa es muy conocido en terraria tanto en terraria pc terraria móvil terraria consolas siempre tenemos un mapa un mapeado vayan en la en el juego por así decirlo en este caso lo que es el el administrador lo que es el menos nos aporta esta imagen que de hecho él le mandó un saludo grittis grittis me ponen lo que hay ese pie ok es básicamente es como el mínimo porque está mostrando él obviamente está jugando a ellos acá abajo está la barrita como reconocer que fue que fue nadie es prácticamente fue explorando investigando así que en varias redes en este lo que volver es como el mapeado el mínimo apiado que ven que es de interesante que en este en esta imagen básicamente se ve lo que es el un ches lo que viene siendo un cofre en inglés obviamente y los árboles obviamente los animales los personajes la guía entre otras cosas la siguiente imagen básicamente lo que sería una armadura color negro en el cuerpo podemos ver lo que sea un menú o en la interfaz del juego ahora sí que por así decirlo final ni decirlo así igual en la final y simplemente es como una prueba que están haciendo los desarrolladores de terraria 1.3 pues vamos a ver los controles que ya les había mencionado antes las imágenes herramientas actuales armas armaduras en este caso la cadavita que está arriba el mapeado que más o que la siguiente imagen básicamente es de la creación de mundos gente la creación de un mundo se ve esta vez en terraria 1.3 básicamente se va a sacar acá se va se va a basar casi casi prácticamente como si fuera en pc o en consola en este caso pues lo tenemos en la impusión no podemos poner el nombre que nosotros creamos a nuestro mundo es mal medio y large que es lo interesante de aquí hay también lo mismo tenemos las categorías normal y expert gente normal y expert viene siendo como las diferentes tipos de categorías gente o dificultades en este caso todos siempre lo hemos jugado normal pero nunca hemos jugado en modo experto y modo experto gente es una locura gente es un modo que la verdad si lo ves te vas a quedar flipando todo todo el rato que estás jugando y es de lo más hardcore que he visto jugando gente por otro lado tenemos lo que son los mundos pequeños medianos y grandes o largos en este caso y de abajo dice please choice how you work with 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 the option above prácticamente dice por favor escoja lo que son el mundo o la construcción de mundos en la opción arriba o abajo en este caso y pues aquí tenemos lo que es back regresar y la siguiente imagen es de crear y aparece como una tipo de cuadrito con un conejito y un solo atrás y aquí dice copyright 2015 reloj y que nos quiere entender dando que nos quiere dar a entender esto a gente ustedes que quieren que sea básicamente esto nos está dando a entender que hay una parte y es un spoiler gente que la gente nunca ha visto las imágenes abajo cuando aparece copyright 2015 gente si no me equivoco es la fecha no sé si me estoy equivocando que nunca he visto eso en la cual ahora sí que se descargó el juego que está jugando de también igual estoy en lo correcto gente no sé y abajo tenemos lo que es la versión 1.3 punto 07 development will 1001 14 la siguiente imagen pues son las diferentes tonalidades como ya sabemos hay muchas tonalidades de lana de lana obviamente el cubo de la nuevamente tenemos desde azul rosado café amarillo naranja negro blanco y pues ya estamos aquí lo que viene es el mapeado que pues el mapa básicamente está mostrando los cuadritos de colores es muy bonito la verdad y lo que son como unos tipos de pinturas por así decirlo en baldes o en botes los cuales pues la verdad son muy bonitos la siguiente imagen es básicamente ahora sí lo que sería el dragón no recuerdo el nombre del dragón lo voy a poner cuando esté quitando el vídeo más atrás y subido subiendo solamente el vídeo podemos ver lo que es la hora 156 pm en el juego dice no traes un nervio que significa no traes un nervio que no hay cofres o no hay así que como decisión objetos valiosos cerca de él y tampoco dice no hay criaturas raras cerca no enemigos cerca es la excesión de 1032 90 de daño por segundo 0 mph no exactamente qué significa 754 es 20 49 surface ok que puedo ver aquí creo que esta imagen le haya mostrado primeramente lo que son obviamente las los tipos de armaduras y en este caso como que está invocando lo que sea un tipo de mini min ayudante como un tipo de minibus en el cual usualmente te ayuda te aporta cosas los tipos de gancho que es el infierno el de muller si no me equivoco el elemento lunar y el de corrupción si no me equivoco si nunca ha jugado un terraria completamente gente la siguiente imagen básicamente es como un tipo de construcción una mini construcción donde están todos los npcs irán bueno gente hay nuevos npc hasta ahorita a lo que voy viendo de momento no todos en el pc de hecho ya están incluidos en terraria móvil actualmente la versión 1.2.85 gente puedo ver lo que sería housing que venezano como la casa podemos ver las diferentes ubicaciones de los personajes las armaduras nuevas y lo que serán locos en el crafteos también mesa de crafteo y varias cosillas alimenta abajo está jugando en ellos para los que se preguntaban a ellos también van y por supuesto que venir gente por eso nunca excluye a los de ellos porque tanto android como ellos me importan bastante la siguiente imagen viene siendo lo que será otra imagen de una pero en este caso una casa mostrando el inventario como va a alimentar la gente aquí está en esta imagen vamos a ver cómo es el inventario lo que hice así básicamente es un inventario completo un inventario que sin duda alguna y me gusta bastante porque él automáticamente está seleccionando un cofre si no me equivoco y ya está viendo sus cosas obviamente esto no se va a adaptar muy rápidamente a los dispositivos pequeños con resolución pequeñamente solamente los de que tengan mínimo 1.280 x 720 si más no recuerdo la siguiente imagen es un tipo de teletransporte que este teletransporte si lo había visto más no recuerdo el nombre gente en el cual usualmente este teletransporte con eso es más lógico que nada y aquí en este de que interesante es más que pues el teletransporte el mini ojo como ayudante se ya lo había visto creo que está en la versión ahorita mismo la de terraria y la mini calabredita que está arriba y pues el mundo como cosa final el mundo aquí está el mundo en android para los que ya no no va a venir gente tengan en cuenta algo si el evento lunar viene por lógica sí o sí a 100% confirmado tiene que venir el mundo no puede meter un elemento lunar sin un mundo si no lo metes y si metes en el mundo no va a ser un terraria gente eso no sería un terraria ni 1.3 ni nada si no metes el evento lunar tampoco vas a meter el mundo gente no puede meter una y otra los dos tienen que venir en el mismo empaque gente por así decirlo que tenemos aquí el motor las armas lo que es un colguije lo que son las tipos de como se llaman los bastones y la verdad el mundo muy bonito o sea impresionante la calidad que tiene un mundo va a estar siendo alguna gente va a estar épico matar el mundo yo voy a tratar de hacer una spin room pasándome lo que será el juego y después de una serie normal o viceversa igual primeramente va a ser luego el spin room pasándome más rápido que nada este rey 1.3 en android y lo que es la siguiente imagen pues básicamente había sido lo mismo del mundo solamente que es otra imagen así completa al 100% completa de jugador pues básicamente está jugando en ellos ahora siguiente sin más que decir lo dejo con un meme al final prácticamente entre los vídeos que suba al final voy a dejar un meme espero les guste es una dinámica nueva que estoy haciendo y sin desviarme sin desviarme más del tema nos vemos en el siguiente vídeo y esperense ahora sí que antes de continuar después de este vídeo voy a subir lo que sería un vídeo interesante de cómo jugar con tus amigos en servidores públicos